2004. La sonda espacial Cassini se aproxima al planeta anillado Saturno y sus 56 lunas. Descubre algo casi inimaginable. Unas condiciones en las que se podría desarrollar vida. Y si esas condiciones se encuentran tan cerca, ¿qué podríamos encontrar en otra galaxia? En un planeta como la Tierra. Misterios del espacio. Safari extraterrestre. Durante milenios, los humanos nos hemos preguntado mirando al cielo si estamos solos en el universo. Hoy estamos más cerca que nunca de conocer la respuesta. Algunos científicos creen que conoceremos a nuestros primos extraterrestres en un futuro próximo. Espero que sean los próximos diez años. Estoy lista para que ocurra la semana que viene, así que cuanto antes mejor. Es más, podríamos encontrar a esos seres extraterrestres no solo en planetas lejanos de galaxias sin explorar, sino aquí al lado, en nuestro propio sistema solar. Los científicos aseguran que cada vez es más probable que E.T. esté ahí fuera, viviendo en cualquier planeta. Nuestra expedición recorrerá siete destinos del sistema solar, para ver dónde podrían encontrarse estas criaturas y qué aspecto tienen. Estas tierras exóticas son exageradamente inhóspitas. La vida, como nosotros la entendemos, perecería en un instante. Pero la vida extraterrestre puede ser mucho más resistente de lo que imaginamos. Como sabemos, gracias a un sorprendente grupo de criaturas de la Tierra. Hasta hace solo dos décadas, estábamos convencidos de que nuestro planeta era único. Que sepamos, solo en él han evolucionado millones de especies, gracias a que hay abundante sol, agua caliente y una atmósfera protectora. Por tanto, llegamos a la conclusión de que la vida necesita de cada una de estas cosas. Una conclusión que trasladamos al resto de los planetas conocidos del sistema solar. Hasta que los biólogos comenzaron a investigar los lugares más oscuros y fríos de la Tierra. Y para su sorpresa encontraron vida. Criaturas que respiraban llamaron a estos organismos extremófilos. Algunos no necesitan luz ni oxígeno. Otros soportan elevadas presiones atmosféricas. Parece que la vida puede desarrollarse en prácticamente cualquier sitio. Como por ejemplo, en la Antártida. Después de explorar durante años este entorno helado y árido, los científicos dudaban que hubiese vida. Hasta 1999, cuando un equipo de exploradores desenterró una roca a dos metros bajo el hielo. Lo que descubrieron fue impresionante. Al partirla en dos, encontraron unas pequeñas criaturas. Aquí, a una temperatura de menos de 68 grados bajo cero y dos metros bajo el hielo, también había vida. Los biólogos han ido descubriendo poco a poco formas de vida. No canguros, claro, sino seres más simples que habitan a temperaturas muy frías, muy elevadas, a mucha presión o incluso en lugares con un alto nivel de radiación. Resulta que en nuestro planeta, la vida se puede desarrollar en más entornos de los que pensábamos. Y si la vida fuese capaz de soportar condiciones extremas no solo aquí, sino en el resto del sistema solar. Imaginad lo que eso significaría. A menos que haya algo extraordinariamente milagroso en nuestro sistema solar o en nuestro planeta, la vida tiene que ser algo común. Quiero decir, tiene que haber muchos mundos con vida. Y en alguno de ellos, se habrá desarrollado vida inteligente. Al principio, todos éramos extremófilos. La Tierra era un planeta tan muerto como cualquier otro. Durante los primeros millones de años de la existencia de la Tierra, los escombros cósmicos chocaban contra ella encarnizadamente. Los impactos convirtieron la superficie en un infierno de fuego hirviendo en el que la vida era imposible. Pero una vez que el sistema solar se asentó y la Tierra comenzó a enfriarse, apareció el agua. El escenario para la aparición de la vida estaba listo. En 1953, el investigador Stanley Miller probó mediante un experimento en un laboratorio lo fácil que fue el comienzo de la vida en la Tierra. Mezcló agua con hidrógeno, metano y amoníaco, los componentes de la atmósfera en los comienzos de la Tierra. Después aplicó a la solución una carga eléctrica para simular luz. Y el resultado sorprendió al mundo. Miller había creado moléculas orgánicas llamadas aminoácidos. La proteína esencial de todos los seres vivos. Si la luz colaboró con la aparición de vida en la Tierra, ¿podría haber ocurrido lo mismo en otros planetas? Actualmente las ondas galácticas ya han encontrado los ingredientes del experimento de Miller en el sistema solar, incluido uno esencial para la vida. Uno de los requisitos de todas las formas de vida que conocemos en la Tierra, sin excepción, es el agua. Hemos aprovechado todos nuestros conocimientos sobre el agua para orientar nuestra búsqueda de entornos habitables. La expedición pasará por siete mundos, algunos posiblemente abundantes en agua, en los que los científicos creen que pueden esconderse extraterrestres. Cualquier tipo de vida podría haber comenzado como en la Tierra. La pregunta es, ¿qué aspecto tienen ahora? Comenzamos por el planeta que siempre ha despertado nuestra imaginación. El planeta de al lado, Marte. De todos los planetas en los que hemos buscado vida, este es el que más hemos estudiado. El científico que primero vería a los marcianos en caso de encontrarles es Steve Squires, que dirige los vehículos enviados a Marte por la NASA. De todos los planetas, Marte siempre ha fascinado especialmente a los seres humanos. Hace mucho tiempo que tenemos datos como para decir que probablemente es el más parecido a la Tierra. El más parecido, con atmósfera y estaciones. Pero allí los humanos moriríamos rápidamente. El aire es muy fino, cuarenta veces más que en la cima del Everest. Y está en un mal vecindario, cerca de un cinturón de asteroides. Su atmósfera es demasiado ligera para protegerle. Y los asteroides bombardean continuamente la superficie. Vientos violentos azotan el suelo arenoso de Marte hasta provocar tormentas que engullen al planeta entero durante semanas. Y originan tornados de hasta ocho kilómetros de altura. La temperatura en el ecuador a mediodía es de cero grados. Setenta bajo cero por la noche. David Greenspoon es el director de Astrobiología del Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver. Opina que Marte sería más caliente si no fuese un planeta enano. Por la mañana pido un café para combatir el frío. Sé que un espresso pequeño se enfriará rápidamente, mientras que uno más grande estará caliente más tiempo. Cuanto más grande sea el objeto, más tiempo permanecerá caliente, porque su interior está más protegido del exterior. Y en los planetas ocurre exactamente lo mismo. Un planeta pequeño se enfriará antes. Uno más grande, como la Tierra, permanecerá caliente durante millones de años, lo que lo convierte en un lugar con más posibilidades de encontrar vida. A pesar de los defectos de Marte, siempre ha fascinado a los científicos, porque su topografía parece indicar que podría haber vida. Los paisajes dinámicos de montañas, volcanes y profundos barrancos son parecidos a los de la Tierra. Para los primeros astrónomos, lo que parecían océanos y ríos e incluso un sistema de canales, supuestamente no solo sustentaban vida, sino que en realidad eran producto de ella. Percival Lowell, en Estados Unidos, observó todo esto y argumentó que eran tan geométricamente correctas y regulares que tenían que haber sido producidas por algún tipo de vida inteligente. Y bueno, tenía razón. El problema es que la vida estaba en el otro extremo del telescopio. Al observarlo a través de la lente, la combinación ojo-cerebro relaciona cosas que no están ahí en realidad. Lowell no estaba solo. Algunos científicos se quedaron anonadados cuando la sonda Viking 1 retransmitió esta imagen. ¿Es una cara humana, hecha quizá por un marciano a su imagen y semejanza? Hasta hace poco, no sabíamos dónde buscar vida extraterrestre en el sistema solar. Pero siempre hemos sabido cómo serían cuando los encontrásemos. Normalmente, nuestros extraterrestres tienen muchos rasgos humanos. Hostiles o amables, tienden a parecer imágenes mutantes de nosotros mismos. Como astrónomo del Instituto de Investigación de Inteligencia Extraterrestre en California, Seth Shostak ha dedicado su carrera a escuchar las ondas radiofónicas de una lejana sociedad extraterrestre. No hay motivo para pensar que vayan a parecerse a nosotros, pensar como nosotros, comportarse como nosotros o tener idioma. Solo hay que echar un vistazo a la variedad de formas de vida terrestres y veremos que en la naturaleza pueden aparecer formas muy diferentes. Pero si hay vida en Marte, ¿cómo pueden sobrevivir en condiciones tan extremas? Desde 1960, los científicos han enviado docenas de sondas al planeta rojo. Las primeras fotos del paisaje desértico disiparon cualquier esperanza de encontrar seres inteligentes. Pero lo que vieron, les sorprendió. Aunque no había rastro de los canales hechos por los marcianos, había indicios de que en Marte había habido agua. Hay quien piensa que el furioso planeta rojo pudo haber sido azul. Solo hay que remontarse unos 2.000 millones de años, 3.500 o quizás 4.000. Marte tenía una atmósfera más gruesa y agua en la superficie. Quizás se generó vida y poco a poco las cosas empeoraron. Ya sabe, la vida tiene que adaptarse. La vida podría haberse adaptado, no extinguido. Porque bajo tierra podría seguir habiendo agua. El caso es que sin agua en la superficie, temperaturas glaciales y una atmósfera ultrafina, en Marte solo podría vivir un tipo de criatura. Un extremófilo. Los extremófilos crecen en los lugares más inhóspitos. Para ver dónde pueden esconderse en Marte, nos dirigimos al Valle Marineri, una inmensa grieta en la superficie de Marte. En algunos puntos, 20 veces más ancha que el Gran Cañón. Y casi tan profunda como la altura del Monte Everest. Es posible que este valle estuviese formado por lagos y que en esos lagos hubiese vida. Al secarse el agua, la vida podría haber evolucionado para hacer frente a un entorno más árido. No sabremos cómo son estos extremófilos hasta que los encontremos. Pero podrían parecerse a las criaturas que habitan los lugares más extremos de la Tierra. Un equipo de biólogos poco común llamados astrobiólogos estudian la Tierra en función del tipo de vida que podríamos encontrar en el espacio exterior. El astrobiólogo Rocco Mancinelli está a la caza de extremófilos marcianos. En caso de haberse trasladado bajo la superficie, lo que sin duda alguna hizo, ¿qué habría ocurrido? Pues se formarían bolsas de salmuera. ¿Y qué tipo de organismo es capaz de vivir en una salmuera? Uno al que le guste la sal. El astrobiólogo Chris McKay cree saber qué clase de criaturas amantes de la sal sobrevivieron en Marte. Criaturas como las encontradas en uno de los lugares más secos y salados de la Tierra. Fundamentalmente el desafío de la vida en Marte es el mismo que en el Valle de la Muerte, la aridez. Es a lo que más le cuesta a la vida adaptarse. Hace miles de años, un lago salado cubría el Valle de la Muerte, de la misma forma que los lagos inundaban el Valle Marineri de Marte. Parece un lugar inerte, un horizonte llano, blanco y vacío. Pero justo debajo de la superficie encontramos capas de algas y bacterias. Viven en un ambiente que en muchos aspectos es fundamentalmente diferente al de la superficie. Estamos en un lugar sin vida, que parece muerto. Sin embargo, excavas un poco y aquí está, escondida bajo tierra. Debajo de la sal hay una capa de algas verdes muy resistentes que sobreviven con escasa agua y luz. Las algas, a su vez, se alimentan de los microorganismos que viven de la sal. Es un tipo de estructura que se encuentra en desiertos de la Tierra, en lechos salados de lagos secos. Vamos a encontrarla también en Marte. Los desiertos salados no son los únicos lugares en los que el planeta rojo podría esconder vida. En Marte hay enormes volcanes, algunos cinco o seis veces mayores que los de la Tierra. La astrobióloga Penny Boston estudia las cavidades llamadas tubos de lava que quedan una vez que la lava volcánica se ha disipado. No hace mucho pensábamos que estas cavidades eran inertes. No llega la luz del sol. Y eso significa que no se puede hacer la fotosíntesis. Pero en los tubos de lava de las afueras de Alburquerque, Nuevo México, Boston ha encontrado pruebas de vida extrema. Sabemos que en Marte hay muchos, muchos tubos de lava. Y aquí tenemos la oportunidad de ver cómo se forman y observar la vida que los puebla. Los extremófilos que Boston ha encontrado parecen crecer con fuerza. Obtienen la energía alimentándose de los minerales de la pared cavernosa. Aquí, cerca de la pared, se ven estas pequeñas manchas blancas sobre el basalto negro. Y cada una es como una ciudad para estos chiquitines. Anidan en las pequeñas cavidades del basalto y se van adaptando a temperaturas gélibas. No ven nunca la luz. ¿Hay criaturas como estas en las cavidades de los campos volcánicos de Marte? Boston cree que sí. Vamos a encontrar vida y solo espero tener una vida lo bastante larga y saludable como para poder estar delante. Es posible que hayamos visto a los marcianos no en nuestras visitas a su planeta, sino en las suyas al nuestro. Hace 16 millones de años, un asteroide chocó contra Marte y una roca de 2 kilos salió despedida hacia el espacio. Sorprendentemente, la roca llegó hasta la Tierra y aterrizó en la Antártida. En su interior, los científicos de la NASA David McKay y Everett Gibson descubrieron estupefactos los contornos de fósiles. El agua había cavado pequeños túneles en la roca. Y en esos túneles, McKay y Gibson encontraron lo que para ellos era una prueba de vida bacteriana. Son pequeños vacilos y están muertos. Son fósiles. En algunos casos, ni siquiera se distingue la forma. Para nosotros, es la prueba de que estaban ahí. ¿Vida de Marte? Quizá. La búsqueda acaba de comenzar. La NASA planea enviar un vehículo de exploración rover llamado Fénix a Marte. Estudiará la capa de hielo del planeta e indagará hasta un metro bajo la superficie. La NASA ha pensado hasta enviar viajeros humanos. Puede que no se encuentren a los hombrecillos verdes que nos imaginamos, pero podrían encontrar otras manifestaciones de vida. ¿Qué aspecto tendrán? Probablemente será subterráneo, con poca necesidad de agua para sobrevivir. Un organismo quizá que se alimente de minerales, como las criaturas de los tubos de lava de Nuevo México. El mínimo descubrimiento tendría consecuencias impresionantes. Probaría que la vida no es exclusiva de la Tierra, sino que hay en otros lugares. Nuestra expedición por los lugares que podrían albergar vida extraterrestre dentro de nuestro sistema solar, nos lleva ahora más allá del cinturón de asteroides del lado más lejano de Marte. Aquí reina Júpiter. Pero este planeta, el mayor del sistema solar, es bastante inhóspito. Debido a que tiene gases tóxicos y una apabullante gravedad. Júpiter no solo es muy frío, también tiene una gruesa atmósfera de decenas de miles de kilómetros, y amoníaco y metano, y en fin, esos productos con los que se limpia el baño. Por otro lado, que sepamos, en Júpiter hay más de 60 lunas. A primera vista, no parece muy probable encontrar vida extraterrestre en esas lunas. Sus atmósferas son muy finas y hace un frío inhumano. La temperatura de Calisto es muy agradable, 250 grados bajo cero. Las ondas científicas Voyager y Galileo han detectado pocas cosas aparte de hielo en la superficie de estas lunas, con una sorprendente excepción. I.O. es una de las lunas más cercanas a Júpiter. Cuando la NASA envió el Voyager 1 a I.O. en 1979, los astrónomos se quedaron sorprendidos al ver que la superficie estaba surcada de volcanes gigantes. I.O. es el lugar más activo volcánicamente de todo el sistema solar. Escupe continuamente material volcánico a la superficie. ¿Qué calienta el interior de esta luna congelada? Sorprendentemente, es la fuerza de la gravedad de Júpiter. El planeta gigante ejerce una enorme fuerza gravitatoria sobre sus lunas. Cuanto más cerca esté la luna, mayor la fuerza, tanto que puede incluso provocar que se estire la corteza. Algunas de estas lunas tienen órbitas elípticas y según se acercan a Júpiter, la corteza se estira. Cuando vuelven a alejarse la corteza se relaja y vuelve a su estado esférico. Este movimiento constante provoca fricciones internas y la fricción genera caloa. Es como frotar dos palos para que salte una chispa. La atracción de Júpiter calienta a I.O. desde fuera. Los gases volcánicos y la falta de agua hacen que sea muy difícil que haya vida. Las otras grandes lunas de Júpiter están más lejos. Lo bastante cerca para que su gravedad las caliente por dentro, pero lo bastante lejos para que la superficie sea tranquila. Tres de ellas son particularmente prometedoras como posible hogar de vida extraterrestre. La más lejana al planeta gigante es Calisto. Por fuera Calisto se parece a nuestra Luna, llena de cicatrices y cráteres provocados por los impactos de innumerables asteroides. Esos impactos podrían haber derretido la capa de hielo durante breves periodos, permitiendo la aparición de vida. Pero en 1998 la nave espacial Galileo detectó una posible generadora de vida mucho más prometedora bajo su superficie. Las rocas radioactivas y la enorme presión del núcleo generan calor dentro de Calisto. El calor podría derretir la corteza helada por debajo y crear un océano oculto. Y los océanos ocultos pueden significar vida oculta. Según nos acercamos a Júpiter encontramos su luna más grande, Ganímedes. Ganímedes también tiene muchas cicatrices. Su superficie está surcada de cordilleras, como las huellas de un neumático. Los puntos brillantes son cráteres de unos 5 kilómetros, probablemente recubiertos de hielo. Estas fotos ofrecen pistas decisivas acerca de dónde puede esconderse la vida. Muestran glaciares que se derriten y que recuerda a los de la Tierra. El movimiento de los glaciares de Ganímedes podría ser un indicio del calor del interior. Así que como Calisto, Ganímedes también podría ocultar un océano, enterrado bajo 200 kilómetros de hielo. La tercera luna de este tramo de la expedición es la más desconcertante. Se llama Europa y de las tres es la más cercana a Júpiter. La proximidad con el planeta gigante podría significar que su núcleo está muy caliente, mucho más que el de Calisto o Ganímedes. Pero la superficie está congelada. Una buena combinación para la vida, ya que debe haber un punto medio en el que se unan las temperaturas. Las fisuras mastodónticas de la gruesa capa de hielo de Europa indican que el hielo se mueve. En nuestro planeta podemos ver las mismas grietas en las cortinas heladas que cubren el océano Ártico. La corteza de Europa podría desplazarse sobre uno de los mayores océanos del sistema solar. Un océano dos veces el tamaño de todos los de la Tierra juntos. Si esos océanos están ahí y hay muchas posibilidades de que al menos haya alguno, llevarán mucho tiempo, 4.000 millones de años, quizá un poco más. A ver, en 4.000 millones de años en un océano, ¿no crees que algo habrá pasado? Al menos es bastante probable. Las condiciones de los océanos de Europa son más o menos tan buenas como las de nuestros propios océanos para que se pueda vivir en ellos. De hecho, habrá organismos del planeta Tierra que podrían vivir en los océanos de Europa. Aunque los océanos de Europa serían muy fríos, como nieve derretida. Y nunca penetraría el sol debido a la capa helada de 15 kilómetros de grosor. Nunca habríamos pensado que pudiese existir vida de no ser por un descubrimiento revolucionario en la costa de Ecuador. A kilómetros de profundidad en el Pacífico, los biólogos han encontrado prósperas comunidades de gusanos, tubícolas, cangrejos e incluso calamares. Estas criaturas perviven a pesar de la oscuridad absoluta, el frío extremo y la presión de la profundidad del océano. Se alimentan de bacterias que no sacan la energía del sol, sino de los químicos que brotan del fondo del mar. En Europa, podría haber las mismas chimeneas volcánicas que estructuraran su propia maraña vital. Para descubrirlo, los científicos de la NASA quieren enviar un aparato a la superficie de Europa. Algunos quieren enviar un Criobot, un robot que derritiese la capa helada, para introducir una sonda bajo el hielo. No es tan difícil, solo hay que derretir el hielo. Pero no se trata de una capa de 60 metros, sino quizá de 20 kilómetros. Se introduce por un agujero, seguramente con una videocámara y una lámpara, para observar. Con tanto agua, no se puede descartar la posibilidad de que se hayan desarrollado formas de vida muy simples. Incluso criaturas más evolucionadas como las que hay aquí. Aunque lo más probable es que sean microorganismos, lo que ya significaría un cambio radical en nuestra forma de entender el nacimiento y desarrollo de vida. Europa era caliente, pero ¿y si hablamos del lugar más frío conocido? O de lagos que contienen químicos tóxicos en lugar de agua. Esos son los mundos que encontramos a continuación en nuestra expedición espacial. La expedición en busca de vida extraterrestre pasa rápidamente por el planeta anillado, Saturno. Observamos el remolino violento de gases de su atmósfera. También notamos su gravedad, más débil que la de Júpiter, pero igualmente formidable. Seguimos adelante. Es muy improbable encontrar seres vivos aquí. Los anillos de Saturno también son muy inhóspitos. Están compuestos de rocas y hielo, tan pequeñas como granos de azúcar o tan grandes como una casa. Pero en Saturno hay muchas lunas. Hasta ahora hemos localizado 56. Nuestra expedición se dirige primero a una de esas lunas. Un pequeño satélite congelado llamado Encelado, de solo 500 kilómetros de diámetro. Aquí la gravedad es muy débil, una parte de la de la Tierra. Y Encelado no tiene apenas atmósfera. Proyecta al espacio casi toda la luz del Sol que le llega, lo que le convierte en el objeto más brillante del sistema solar. Hasta hace muy poco pensábamos que Encelado era muy frío para que hubiese vida. Parece que estábamos equivocados. En el año 2005, después de siete años de viaje, la nave Cassini se acerca a la pequeña Luna y detecta algo que sorprende a la directora de la misión, Carolyn Porco. Esta es la foto que nos llamó la atención. Nos dejó impactados. Esas columnas son agua, de un géiser. El vapor del géiser y el agua caliente impactan contra el vacío frío del espacio y explotan en un chorro de hielo. La gravedad es pequeña, no lo controla. Y la nube de hielo se hace tan grande como el propio Encelado. Porco nunca había visto nada así. El sueño de un explorador espacial es encontrar un cuerpo como Encelado. Esos chorros, fuentes y precieras arrojan vapor y hielo congelado a cientos de kilómetros sobre el polo sur de Encelado. Solo hay una respuesta. La pequeña y glacial Encelado canaliza el calor en su interior. Como Júpiter, el enorme campo gravitatorio de Saturno arrastra a sus satélites, provocando fricción y calor en su interior. Por lo que sabemos, parece innegable que hay líquido en el interior de Encelado. Porque está caliente. Y el calor y las propulsiones parecen indicar que hay temperaturas lo bastante calientes, como para derretir el agua. Calor, agua. Hasta en lo más lejano del sistema solar puede encontrarse la química de la vida. ¿Qué tipo de criatura podría vivir en las aguas vaporosas de un géiser? Gracias a los manantiales de aguas termales de la Tierra, podemos hacernos una idea. En un determinado momento, asumíamos que no había vida en las fuentes vaporosas del Parque Nacional de Yellowstone. Hasta que los biólogos descubrieron bacterias que se alimentaban de los químicos disueltos en el agua. Hoy las llamamos termófilas. Las más fuertes viven en el agua hirviendo. ¿Podría haber termófilas en Encelado? Para descubrirlo, la expedición se aproxima al viejo Phil, Olfeifun, un géiser de Yellowstone del espacio. Hace demasiado frío para que haya vida en la superficie. Las temperaturas son de 200 grados bajo cero. Pero, ¿y en el agua caliente del interior? En las columnas de hielo de Encelado, las ondas Cassini encontraron dióxido de carbono y metano. Los elementos químicos de los que se alimentan las bacterias de los manantiales de Yellowstone. Se trata de un cuerpo que muy probablemente tenga agua en el interior. Sabemos que su composición orgánica es simple y un montón de cosas que le convierten, para mí, en uno de los cuerpos más interesantes astrobiológicamente del sistema solar. Si Encelado fue una sorpresa, los astrónomos se quedaron asombrados con otra de las lunas de Saturno, Titán. Parece muy poco probable que haya vida. Solo le llega una cantidad limitada de luz solar. Una milésima parte de la que llega a la Tierra. Las ondas enviadas a Titán han detectado hielo, pero no agua. Y a temperaturas de 200 grados bajo cero, el hielo está tan duro como una piedra. ¿Qué podría hacer de Titán un entorno propicio para la vida extraterrestre? En muchos aspectos, Titán recuerda notablemente a la Tierra, pero no a la que conocemos ahora. Finalmente, Titán es el cuerpo del sistema de Saturno más sospechoso de tener un hábitat en su superficie. Similar no solo al entorno que encontramos en la Tierra, sino incluso, lo crean o no, al que había en la Tierra antes de que surgiera la vida. Titán intrigó tanto el equipo de Caroline Porco que orientaron la nave Cassini para que enviara una sonda en el 2005. Era la misión en la superficie más lejana llevada a cabo nunca. La sonda solo mostraba cordilleras y llanuras. Pero en un acercamiento posterior apareció una línea costera. Pronto aparecieron miles de lagos. Al menos uno era mayor que los grandes lagos de Norteamérica. Era la primera vez que detectábamos líquido en la superficie de otro cuerpo celestial. Parecía Minnesota, aunque los lagos no eran de agua, sino de gas natural líquido. Pero el gas natural líquido sigue siendo un líquido. Y esto no es nieve, son copos de metano. Como en la Tierra, en Titán hay clima, pero es bastante psicodélico. Hay hasta huracanes de metano. No es agua, es metano. Y se comporta igual. Llueve, se evapora, mana por ríos... Se trata de algo que actúa básicamente como el agua en la Tierra, pero es metano. En la Tierra podría haber existido un entorno similar hace 4.000 millones de años, por lo que los científicos sospechan que el metano podría ser también un generador de vida. Los químicos actúan en temperaturas tan frías. Es un proceso muy lento, pero Titán ha tenido 4.000 millones de años para realizarlo y quizá en ese periodo de tiempo ha nacido algo. Tendría que haber surgido sin agua, algo nunca visto. Aunque los científicos no descartan esa posibilidad. El metano, tan abundante en Titán, podría ser el sustituto. Siempre se ha pensado que el metano, que en la Tierra se usa como combustible, era tóxico para toda clase de vida. Pero en 1997 se examinaron unos montículos de metano helado del Golfo de México y los investigadores se quedaron asombrados al descubrir colonias de gusanos con forma de cien pies de dos centímetros y medio de largo en esa sustancia congelada. Piensan que los gusanos comen bacterias que se alimentan de metano. Hay cosas que generalmente consideramos como mortales y muchas de ellas, en potencia, pueden generar vida. Si encuentras una forma progresiva de conectar con esa energía en vez de que te destruya, puede ser positivo. Puede haber otra cosa que complique la aparición de vida en la superficie de Titán. Al haber solo un débil campo magnético para protegerlo, los seres vivos de la superficie estarían expuestos a la radiación cósmica. Pero eso no sería problema para un extremófilo, como hemos visto en la Tierra. Los biólogos han descubierto mucha vida cerca del reactor nuclear de Chernóbil, incluso nadando en vertidos tóxicos radioactivos, alimentándose de moléculas en descomposición. Es posible que los seres vivos de Titán hagan lo mismo. Para encontrar vida en Titán, habrá que sumergirse en sus lagos de metano, donde podríamos encontrar bacterias que se alimentan de químicos. O incluso microorganismos resistentes a la radiación como los que hay en la Tierra en Chernóbil, en las duras láminas de hielo de las rocas. Puede que los organismos que se alimentan de metano emitan calor y derritan el hielo, lo que sería una nueva fuente de vida. No hay duda, la vida en Titán se habría gestado de forma extraña. Pero tenemos que visitar el mundo aún más extraño en el que los científicos creen que hay vida, y está mucho más cerca de casa. Hemos visitado desiertos helados, océanos sumergidos y lagos de metano. Pero el mundo que vamos a visitar puede que sea el más extremo de todos. Nuestra parada final camino de la Tierra es Venus, el planeta más cercano a nosotros del Sistema Solar. Si hay vida aquí, podría haberla casi en cualquier sitio. Para llegar a la superficie de Venus hay que atravesar una densa capa de nubes amarillas de 65 kilómetros, de una composición similar a los ácidos de una batería. Aquí la atmósfera es 90 veces más pesada que en la Tierra, intolerable para un humano. En Tierra hay volcanes extinguidos y la lava fluye hasta donde alcanza la vista. Cubre el 85% de la superficie del planeta. Cuesta pensar que en su momento hubo en Venus océanos enormes. Básicamente es un efecto invernadero desmesurado. Al empezar a calentarse los océanos se evaporaron, lo que envió el vapor al aire. Y claro, el vapor es un potente gas invernadero. Eso provocó que fuese tan desmesurado. Los océanos prácticamente hirvieron hasta consumirse y el CO2 acabó en la atmósfera, por lo que actualmente es un planeta invernadero muy caliente. Venus alcanza temperaturas de hasta 460 grados centígrados y es incluso más caliente que Mercurio, el planeta más cercano al Sol. No parece una superficie en la que haya vida. La vida como la conocemos no puede existir en la superficie de Venus, porque los gases calientes desintegrarían las moléculas orgánicas. Pero hemos parado aquí, no por lo que hay en la superficie, sino por lo que hay en el aire. En 1982 la nave espacial soviética Venera 14 llegó a Venus. En las nubes a 50 kilómetros de altura detectaron temperaturas mucho más frías que en la superficie. Es más, encontraron las moléculas básicas para la vida, H2O. Hasta ahora el agua que habíamos descubierto fuera de la Tierra se encontraba en estado sólido. Solo en las nubes de Venus se presentaba en estado gaseoso. Podría generar vida. Pero las nubes de Venus también contienen mucho ácido sulfúrico. En su momento pensábamos que nada podía vivir en el sulfuro. Pero los científicos han analizado las aguas más ácidas de la Tierra, que brotan de una mina de California. Se ha encontrado vida en ácidos sulfúricos lo bastante fuertes como para erosionar metal, corroer tejidos y disolver carne humana. Extremófilos que se alimentan de ácido. Estos organismos se alimentan de compuestos de azufre, como el sulfato ferroso. Comen el hierro y expulsan el ácido alto en azufre. ¿Hay extremófilos como estos flotando sobre Venus? El astrobiólogo David Grinspoon piensa que es probable. Es posible que en las nubes de Venus haya organismos que vivan del azufre. El azufre absorbe la luz ultravioleta de una forma interesante. E imagino que se produce una especie de reacción fotoquímica en la que la luz ultravioleta se usa para convertir elementos químicos en energía, que es básicamente cuando se come. ¿Cómo serían estos extraterrestres si les encontrásemos? ¿Cómo serían los extraterrestres? tolerarían altas temperaturas y una enorme presión atmosférica. ¿Y serían capaces de habitar en concentraciones ácidas, mortales para el resto de seres vivos? ¿Podrían parecerse a los extremófilos resistentes al ácido de la mina de California? Seguimos descubriendo vida en lugares que creíamos inhóspitos. Así que cada vez que decimos, No, es imposible, no puede haber vida en las nubes de Venus. Tenemos que andarnos con ojo porque podría ser reflejo de nuestra ignorancia o nuestras limitaciones o nuestra imaginación, y no de las limitaciones reales de la creatividad de la naturaleza, que parece encontrar soluciones a todos los problemas. Nuestra expedición regresa al frío, azul, exuberante y vital mundo de la Tierra. Y entendemos por qué apreciamos tanto su capacidad para dar vida. Aunque vamos aprendiendo que hasta en los entornos más extremos puede haber vida. Puede que los extremófilos se parezcan al primer tipo de vida de nuestro universo. Y quizás sea el más común. ¿Habrá evolucionado más allá de estos humildes microorganismos? ¿Habrá vida inteligente ahí fuera? Durante más de 40 años, los científicos del Instituto SETI de California han escrutado los cielos para responder a esa pregunta. El astrónomo Seth Shostak asegura que reconoce el sonido de la vida extraterrestre cuando la oye. Tenemos un par de proyectos para intentar encontrar señales. Los mayores son nuestros buscadores de radio. Usamos unas antenas gigantes y las orientamos a los sistemas estelares cercanos que nos parecen la clase de estrellas que oculta un planeta como la Tierra. Y apuntamos en esa dirección esperando recibir una señal que nos indique que hay alguien tan inteligente como para poder construir un radiotransmisor. Es una expedición que nunca sale de casa. Recientemente se ha reflejado suficiente luz de planetas de lejanos sistemas solares como para deducir su composición química. Han encontrado elementos que pueden ayudar a formar RNA, uno de los elementos fundamentales de la formación de vida en la Tierra. Y a 20 años luz, en la constelación Libra, un equipo de astrónomos europeos ha encontrado un planeta que podría ser lo bastante caliente como para tener líquido en la superficie, igual que la Tierra. Mientras, las cuatro naves lanzadas en 1970 siguen camino de los confines más alejados de nuestra galaxia. A bordo de dos de ellas hay un mapa de nuestro sistema solar y la imagen de un hombre y una mujer. En las otras dos hay una muestra de uranio que servirá para datar la sonda según lo que le caiga sin necesidad de lenguaje. Estos dos también llevan lo que podría ser el mensaje más universal de todos. Una grabación que incluye una composición de Bach. Pero no esperemos noticias pronto. Estas postales desde la Tierra intergalácticas tardarán 80.000 años en llegar a la estrella más cercana. La búsqueda de vida fuera de la Tierra acaba de comenzar. Hay miles de millones de planetas por explorar. Cada uno de ellos esconde la seductora posibilidad de vida inteligente. Ante tanta enormidad, la idea de que seamos los únicos jugadores no parece muy razonable. Creo que la cuestión de si estamos solos es profundamente importante para los seres humanos en general. Si eres consciente, te lo preguntas. En alguna galaxia lejana, conocida o desconocida, algo o alguien podría estar mirando al espacio, a la Vía Láctea, pensando... ¿Habrá vida ahí fuera? ¿Habrá vida ahí fuera? CC por Antarctica Films Argentina